Pero en vez de pegarle yo se lo hubiera dejado bien la pegada Que a lo mejor se te hubiera servido wey Porque lo agarraste acá Que no me encantaba nadie Por el apache Por el apache No ¡Vamos qué seguidos! ¡Vamos eso! ¡Lo Thanh., vomito! ¡Soy más tranquila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Si traigo abre un bote! ¡No ha traído pelota en pie a la zona para agamarlas güey! ¿Aquí traigo yoga o no? 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 ¿Aquí traigo yoga o no?